¡Hola, Liz! Muchas gracias. Hola, chicos, me encanta estar acá con ustedes. Qué muy bien. Muchas gracias. Bueno, sí, un toro, no sé. ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te llamaron? Dijeron, por favor. No, Nora tuvo un percance, tuvo un accidente doméstico, no sé. Algo con la rodilla. En la rodilla parece que tenemos atrás de la rodilla algo que, bueno, que se lastimó. Algo de Baker. Y tuvo que dejar el personaje y, bueno, yo estoy al pie del cañón y ella me pidió, me llamó por teléfono. ¿Te llamó Nora? Cubrime, sí, Nora, cubrime, cubrime como puedas. Y a mí me llaman para ir al escenario, trabajar, divertirme un rato. Es mi trabajo. Y entonces dije, bueno, y Nora es amiga de toda la vida. Así que... ¿Y cuál es tu vínculo con Brujas? Mi vínculo con Brujas es este. Estuve cerca cuando se armó el proyecto. Y vos sos la... ¿Es verdad que sos la que le pusiste Brujas a Brujas? Sí, sí. Ay, contáis. Bueno, pequeño vínculo, ¿no? Pequeño detalle. Sí, sí, le puse Brujas porque estábamos ahí reunidos en la casa de Nora y Guillermo y estábamos ahí diciendo... Yo primero dije, es una quelarre, que es una reunión de Brujas, y después dije, no, Brujas, no importa, ya está, ya está. Bueno, pero vos la obra se llama Entre Mujeres. Sí, Entre Mujeres se llama la obra, es de Santiago Moncada, es una obra española que le ofreció Alberto Closas a Breveston y a Carlos, así que, bueno, se empezó a hacer y tiene el éxito, que tiene el éxito. ¿No es cierto? Las chicas lo hicieron este éxito. Está bien, pero ese nombre muchos dicen que... Porque aparte hay que decirlo que Entre Mujeres fue un gran fracaso en España, no fue un éxito. Sí, me parece que sí, 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 dijeron eso. De todas maneras, yo estuve cerca porque soy amiga de las chicas, soy amiga de Telma Viral, soy amiga de Nora, yo después empecé a hacer otros... Yo tenía un proyecto muy grande en ese momento, que era... Yo venía de hacer en Mar del Plata el enganche con Ulises Dumont, una obra de Julio Marín, que había ido muy mal, muy mal, pero yo quería... había sido un fracaso, pero yo quería seguir con ese proyecto. Con ese fracaso, dijiste. Yo soy actriz, chicos, yo no tengo cabeza de empresario, no me doy mucha bola a los números. Yo soy actriz, quiero estar arriba del escenario y hacer mi personaje. Yo soy de alma, a mí me gusta estar arriba del escenario. De hecho, mirá, ahora, yo cuando pienso que estoy con un libreto de 45 páginas ahí, sin poder molestar y sin poder lastimar a las personas, a las actrices que están trabajando conmigo... Claro, que no le complicás el asunto porque tenés la letra ahí. No les quise complicar la vida. Entonces, por eso tengo el libreto en la mano, porque si yo lo hubiera estudiado, seguramente habría hecho alguna macana, ¿no? Sí, porque son como ensayos generales. O sea, vos lo hacés con el libreto en la mano, vas leyendo, para tampoco complicarles las compañeras. Sí, pero, viste, digo casi todo de memoria, lo digo. A mí me encanta, me encanta. Me da seguridad tenerlo en la mano, pero tal vez lo estás... Sí, me da seguridad. O sea, me divierto mucho, yo de la mejor manera, de la mejor manera, sufro y ahí... Yo soy de alma, chicos, y yo no pienso nada más que en eso. En el personaje y lo que pasa arriba del escenario. Esto es intrusos. ¿Hablaste con Carlos? ¿Te llamó Carlos para hablar de esto? Sí, sí. Él es muy amigo de Nora, así que primero lo deben haber arreglado ellos. Ellos dijeron, linda, linda, como yo estoy un poco trabajando solamente en la Casa del Teatro, estoy un poco ahí en la ostracidad de mi trabajo como actriz, entonces dijeron, linda, pero, no sé, lo deben haber arreglado entre ellos primero, ¿no? Pero después vos, con él no te llamó. ¿Él te llamó para decirte, linda, linda? No, me llamó Nora primero. Nada más. ¿Y después? No, me llamó Nora y después Carly me llamó y me dijo, hacelo, hacelo, porque me parece que a vos no puedes... Porque está todo vendido. Hacé lo que está todo vendido, te dicen. Necesitamos. No, me dijo, hacelo porque a vos te puede divertir, me dijo. ¿Viste? Él no me lo dice así, a viva vos, eso de que le interesa solamente el bordero. No, no, pero además Tommy, mi hijo, que también está muy presente en mi vida y con el amor que nos tenemos, yo pienso... A él le doy muchas bolas, yo le doy muchas bolas a todos. Porque tiene mucho criterio, mucho sentido común y me dijo, mamá, hacelo, que te puede divertir. Perfecto. Lo hago, chicos. Y como es, como es la relación con las otras brujas, decí, soy amiga, pero ha tenido cambios. El elenco sumó a María Leal, a Sandra Mianovich. Contanos esa cofradía, esos camarines, esa previa. Todo ese momento, lo viven, se matan de risa, andan entre todas. Sí, hay muy buen clima. Yo lo único que te puedo decir es que hay muy buen clima en los camarines. Ellas me ayudan muchísimo. La tengo enfrente. Yo estoy ocupando el camarín de Nora, pobre. En ese sentido también fue muy generosa conmigo. Porque imagínate que yo no tengo camarín, no tengo nada. Yo pongo mis cositas en un rincón. Yo hago mi pequeño kiosquito, me maquillo, pum, 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 y voy al escenario. No, no, trato de no hablar demasiado, trato de no perjudicar y no perturbar nada. ¿Se llevan todas bien o es un quilombo? Por eso no querés hablar. No, no, te juro, se llevan bárbaro. Sí, 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 eso es lo que sabemos. Pero digo, capaz, si yo no quiero hablar nada, porque no saben lo que... ¿Por qué va a ser un quilombo? No, no, es contrario. No, se llevan regio. Moria es divina. Vos con Moria tenés mucha interacción porque el personaje... De Nora. De Nora. Inés. Todos los personajes están ahí. Esta es una historia de muchos años de amigas que estaban en el colegio, un colegio de monjas, y suscitaron un montón de situaciones, de secretos, de misterios, y todo eso hace que la pieza sea muy interesante y a las mujeres, por sobre todo, las cosas les gustan mucho. Yo con No seré feliz pero tengo marido, también actuaba un poco en combinación y con las mujeres, se hablaba muy mal de los maridos, y eso a las mujeres nos encanta. Ah, sí. Sí. Y eso también, habla que el marido de una es un tonto, que el marido de otra le hace los cuernos. Y anduvo con otras. Acá también hay una situación de hombres y de mujeres y de mujeres que se defienden a sí mismos, ¿no? A sí mismas. Y a mí me encanta la temática, me encanta el personaje, pero es de Nora. Es de Nora, yo se lo voy a devolver. Limpito, le voy a devolver, uso una blusa de ella, una blusa porque yo no encontré una cosa de color colorado, como usa ella, porque cada una tiene un color. No encontré lo que yo tenía y entonces uso una blusa de Nora, así que se la voy a devolver limpita de tintorería. Así que es de ella el personaje y lo hace muy bien.